Ahí me agarra el auto, ¿eh? Acá no está grabando. Ahí fui yo, se la partí en la ropa, porque pasa el agua, ¿eh? Yo ahí le di un paño. Ahí me pasa por arriba, ¿eh? ¿Y pa' qué se subió el bautí? Mirá, ahí lo perdió el bautí. Ahí está, ahí está. Por el machete encarga un ropa. Che, a ver lo aproveché, ahí lo metimos cuatro, cinco. Y ahí lo bajó un paño, se había que parar, ahí. Ay. Ve, guamante, agarrarme. Nunca me tienen que agarrarme. ¿Yo te agarré? Sí.